Mujer, mujer Tú me has robado la paz y el alma Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Tú me has robado La inquietud del alma Tú me has robado La paz y el corazón Entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar Mira, ay, que te amo Y te adoro sin cesar Mentiste siempre Al jurarme Que me amabas Igual que todas Te burlabas De mi amor Gozaste tanto Con mi amargo Sufrimiento Un día con otro Tú también vas a llorar Estoy muy triste Porque tengo Que marcharme Que marcharme Me juzgo y lejos Donde no te vuelva a ver Pero me duele Pero me duele Dejar todo Lo que quiero Adiós Adiós ingrata Ahí te dejo Mi canción Recuerdos tristes Son los que Llevo en el alma Llevo en el alma Ella no me ama Y yo no Puedo olvidarla Diosito santo Como duele Recordarla Estoy muriendo Poco a poco Por amarla Si no regreso Es que no Pude Olvidarla Fuimos nubes Que el viento Apareto Fuimos piedras Que siempre Chocamos Gotas de agua Que el sol Resejó Borracheras Que no Terminamos Del tren De la ausencia Me voy Mi boleto No tiene regreso Lo que quieras De mi Te lo doy Pero no te devuelvo Tus besos Mi boleto No volveré Te lo juro Te lo juro Por Dios Que me mira Te lo digo Llorando De rabia No volveré No pararé No pararé Hasta ver Que mi llanto Ha formado Un arroyo De olvido Alegado Donde yo Tu recuerdo Ahogaré No pararé 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 No pararé